El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita el estado republicano de Carolina del Sur para defender sus planes económicos. El mandatario ha destacado cómo sus medidas han ayudado a crear empleo en estados conservadores que votaron por Donald Trump en las elecciones de 2020. Biden perdió el estado de Carolina del Sur en los pasados comicios por 12 puntos frente a Trump, quien ahora parte como favorito en las primarias republicanas para llevarse la nominación de su partido. El discurso del demócrata tuvo un tinta electoral y lo usó para presentarse como un presidente que gobierna para todos. Aseguró que algunas de sus políticas han beneficiado especialmente a estados tradicionalmente republicanos y puso de ejemplo una fábrica que va a abrir en Georgia, en el distrito del estado, que eligió al Congreso la republicana ultraconservadora Marjorie Taylor Greene, fiel aliada de Trump. Biden destacó que desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 se han hecho inversiones por valor de 500.000 millones de dólares en proyectos de manufacturas y energía limpia en Estados Unidos. De esos 500.000 millones, 11.000 han ido a parar a Carolina del Sur, según especificó la Casa Blanca. El discurso de Biden se engloba en el nuevo mensaje económico de la Casa Blanca, bautizado como Bidenomics. Bajo ese término se han incluido desde inversiones en infraestructuras hasta incentivos fiscales para resucitar al sector de la manufactura en Estados Unidos, pasando por políticas más populistas como acabar con las comisiones ocultas que cobran aerolíneas, bancos y otros sectores. Este intento de proporcionar a Biden un mensaje fresco de cara a las elecciones de 2024 supone el mayor esfuerzo hasta la fecha de la Casa Blanca, ya que según Gallup, solo un tercio de los estadounidenses cree que está haciendo un buen trabajo con la economía y sus índices de aprobación están en un 43%.